Ahora vas hasta tus hombros, a tus clavículas, hombros, brazos, antebrazos, manos, tórax, abdomen, columna vertebral, costillas y desde el cuello hacia abajo relajas teniendo en cuenta los pies, que salen por los pies, te relajas, te relajas profundamente, muy profundamente, ahora vas a relajar tu rostro, tu rostro es todo un conjunto, es tu cráneo, tu cabeza, tu cabello, tu frente, tus cejas, tus párparos, tus pómulos, tus oídos, tu nariz, tus labios, tu mentón inferior y todo el cuello, entonces ahora tu respiración ha sido normal y relajas suavemente, ya muy suave, sientes que sale el aire y llegas a un estado de paz, de tranquilidad, ahora en ese universo con tus ojos cerrados, imagina que estás allá en esa estratosfera, en ese cielo, allá muy arriba, muy arriba, la tierra no se ve, no se ve nada para abajo, nada, absolutamente, y allá ves ese punto que veías ahora, pero el punto está teniendo dos movimientos, se eleva y se aleja, se eleva y se aleja, tú lo ves, pero hay ratos que no se ve como que cambia de color, ya no es negro, ya es como plateado, ya es como va cambiando de color, va cambiando de color y se pierde, más alto, más lejos y usted más profundo, como si usted cayera en un torbellino, en un ciclón, en un tubo que gira y vas bajando a medida que vas viendo que el punto se pierde, cinco, el punto más alto, más lejos y usted más profundo, uno, cuatro, mucho más alto, mucho más lejos y tú más profundo, como si cayeras en ese espacio que te he dicho y vas bajando, bajando, bajando y ya el punto no se ve, tres, no se ve, dos, usted profundo, ahora vas a ir diez veces más profundo de lo que estás, vas muy bien Fernando, muy bien, excelentemente, profundo, absolutamente profundo, no te preocupes por nada, déjate, como si cayeras allá en eso que te he dicho, cayendo, cayendo, cayendo y van a aparecer unos recuerdos, unos momentos en que te hayas sentido mal contigo o con alguien o que alguien te haya hecho sentir mal, momentos en que tuviste rabia, ira, rencor, mal genio, contigo o con alguien, profundo, profundo, absolutamente profundo, Fernando, muy profundo, ya no se ve el punto uno, profundo, 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 muy profundo, profundo, caes, 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 y te sientes muy bien, supremamente bien, más profundo, ya tu respiración se hizo normal, tranquilo, vas a dejar que tu mente, tu cerebro, ese magnífico computador, te lleve a un momento, a un recuerdo, cualquiera, cualquiera, en el que, vuelvo y repito, se haya sentido mal contigo o con alguien, o que alguien te haya hecho sentir mal, a la cuenta de 3, 2, 1, te llega, y tu me dices que esta sucediendo, estás en una fiesta, cuéntame que pasa en la fiesta, vamos a bailar, fueron a bailar, con quien estás ahí, con unos amigos y unas amigas, sigue hacia adelante, a ver que más sucede en esa fiesta, yo soy el más pequeño, tú eres el más pequeño, eso te hace sentir mal, si, los demás son más altos que tú, si, pero lo que te molesta, es que eres más bajo, o que eres más robusto que todos, más robusto, si, porque mira, imagínate esos perfumes caros, muy caros, y mira, que los envases son muy pequeñitos, muy pequeñitos, y son unos, unos perfumes muy buenos y muy costosos, así que no es tu estatura, que no es mala, lo que pasa es que, si eres demasiado robusto, te vas a ver mucho más bajito de lo que realmente eres, quisiera sacar ese mal momento, te voy a dar unas herramientas, como simbólicas, como imaginativas, imagínate que tienes un tablero frente a ti, y en el tablero están escritas todas esas cosas, que te han hecho sentir mal, como esa fiesta, donde estabas con amigos y amigas, y tú, empezaste a notar, o alguien te lo hizo notar, que eras el más bajito, a lo mejor te dijeron alguna palabra, alguna cosa, las mismas amigas, imprudentes, cierto, los mismos amigos, entonces necesito que, como si pudieses borrar del tablero, borraras ese momento, esa escena, ese mal rato, lo borres, y lo saquemos de tu corazón y de tu mente, cuando lo hayas borrado del tablero, porque ahí vamos a escribir otras cosas, las que queremos que Fernando tenga, pues ahí dice, Fernando, poca estatura, muy robusto, se ve más bajito, borremos eso, pongamos, Fernando, con la estatura que tiene, pero más delgado, no se ve tan bajito, cuando lo hayas hecho me dices, es una, es, 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 es imaginar ese tablero, y pon ahí, el Fernando que tú quieres, o mejor aún, si el tablero no lo puedes ubicar, y no te da resultado, imagina una pantalla de esas de televisión, son grandísima, de esas en que se ven los partidos, la partimos por la mitad, la dividimos, no la partimos, la dividimos, y a la izquierda, ponemos el Fernando que usted no quiere, y a la derecha ponemos el Fernando que usted sí quisiera, y entonces, dígame, que le vamos quitando al Fernando de la izquierda, y se lo vamos poniendo al de la derecha, el sobrepeso, el sobrepeso, el sobrepeso, bueno, entonces, me voy a llevar el sobrepeso, estamos de acuerdo, me lo voy a llevar, desde por acá, cuando usted me diga, ya, fuera, 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 listo, ahí donde había, sobrepeso, que vamos a poner, aquí, y acá en el corazón, muy importante, eh, con, con que controlo yo el sobrepeso, ejercicio, con ejercicio puede ser, pongamos ejercicio, pero más que ejercicio, que necesito yo, que necesita Fernando, que necesita allá en el corazón, que necesita Fernando en la mente, determinación, carácter, disciplina, autoestima, porque es que, mira, resulta que él quería un Mustang, y una camioneta, y resulta que le dieron una camionetota a la berraca, véala, mírela, mire qué camioneta le dieron a Fernando, cierto, y resulta que a esta camioneta, si le está metiendo, cosas que le hacen daño, siendo que es el único vehículo, que tiene, su espíritu, al fin y al cabo el Mustang, pues con alta plata, lo podemos cambiar, por un Ferrari, por un Lamborghini, por cualquier otra cosa, podemos comprar otro, pero este, este no lo podemos reemplazar con nada, y la camioneta, la dicen, a la que no le vamos a echar ni arena, ni cemento, ni nada de eso, pero resulta que a esta camioneta, si le estamos echando, papas, yuca, arroz, frijoles, chicharrón, entonces, mire el Fernando de la izquierda, ese que le echa de todo a esa máquina, y mire el Fernando de la derecha, a ver cómo los vas viendo, y me dice, cómo ves, cómo ves el uno, y cómo ves el otro, usted prefiere el de la derecha, cómo se ve el de la derecha, se cuida, es prudente, con lo que come, con lo que toma, es prudente, con el sueño, descansa bien, no es perezoso, ese se levanta a hacer ejercicio, y se levanta a trabajar, se levanta todo, dinámico, el otro es perezoso, recostado, vive comiendo, y claro, como no hace ningún ejercicio, ni hace nada, imagínate cómo se pone, de barrigón, y de gordo, si, con cuál Fernando te quieres quedar, el de la derecha, bueno, sacamos la glotonería, sacamos la glotonería de aquí, esta es por aquí, sacamos la glotonería, la voy a sacar, cuando usted me diga, y ahora va a quedar, ese estómago reducido, ahí donde le habían hecho, el bypass gástrico, la vez pasada, ahora yo voy a coger, nuevamente, y voy a apretar más, ese bypass, estoy reduciendo el estómago, estoy haciendo una cirugía ahí, una cirugía, reduce el estómago, lo reduce, lo reduce, lo reduce, lo reduce, y, cuando quiere que me lleve, todos esos excesos, sobre todo la ansiedad, esa ansiedad, se genera aquí, y, le damos respuesta aquí, entonces, cuando me llevo la ansiedad, para que, pueda autocontrolarse, ya, fuera, me la lleve, y que ponemos, autocontrol, disciplina, autoestima, es que usted no se quiere, usted no se ama a usted, usted cree que usted se ama mucho, porque usted es un bacano, un chévere, un bacano ahí, para todo, y resulta que usted no se quiere, y esa es la ansiedad, si usted se amara, usted empezaba, juiciosísimo, a salir a caminar, a salir a trotar, al gimnasio, usted tiene todas las posibilidades, usted tiene, con qué, y tiene cómo, simplemente, que te falta disciplina, pero ya, como no hay ansiedad, entonces ya hay disciplina, ahora, quiero que vayas, a otro momento, cualquiera que sea, deja que tu mente, se estacione ahí, un momento que quisiera, borrar de allá, ese tablero, tres, dos, uno, Fernando, que sucede, estoy peleando con mi papá, que estás desgustando con tu papá, cual es la diferencia, un bono, como, un bono, un bono, si, muy bien, Fernando, para obviar, todas las cosas, con tu papá, te voy a, a, a plantear, lo siguiente, en este momento, el Fernando Fernández, que está aquí, podría, de algún modo, cambiar, ese papá, o esa mamá, no, partiendo, de ese punto, de vista, que el universo, no se equivoca, y nos da, lo que nosotros, necesitamos, con todos sus defectos, y todas sus bondades, quisiera reunir, todas las malas salidas, de tu papá, las que usted considera, que son malas, y perdonar a su papá, para que usted, se sienta, supremamente bien, porque es que, el perdón, no es algo, que le regalamos a otros, es algo, que nos regalamos nosotros, mira, que tú te disgustas, con tu papá, y el que se siente, muy mal, eres tú, su papá, pues su papá, también se siente molesto, porque es su hijo, y es su único hijo, y entonces, también se siente mal, pero mira, que lo importante, es que usted, no se sienta mal, y eso se logra, perdonándose usted, las rabias, que tiene contra su papá, es que las tiene, clavadas aquí, en este corazón, en este corazón, bien grande, bien grasoso, bien llevado del verraco, lleno de ansiedad, que ya se fue la ansiedad, entonces, salimos ese corazón, para que ese corazón, bombee esa sangre, muy bien, la filtre muy bien, para que bajen esos glicerios, para que baje ese colesterol, para que la presión, sea muy buena, empecemos a limpiar, todo el sistema venoso, del corazón, imagínate ese corazón bombeando, 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 imagínate, esas vías, esas arterias, limpias, en la parte interior, no con grumos, no con nada, y entonces mire, que la sangre, ya está más delgada, entonces ya, el bombeo del corazón, es parejo, es rítmico, quisieras perdonar a tu papá, bueno, entonces pon todas las cosas, todas las cosas de tu papá, juntas, borralas del tablero, y me dices, y lo sacamos de acá, o desde por acá, cuando usted me diga, ya, ya, fuera, 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 salió, que ponemos ahí, donde había ese disgusto, ese mal genio, esa verbaquera, paciencia, tolerancia, que otra cosa ponemos ahí, que nos hace falta, usted tiene una familia maravillosa, humildad, muy bien, y que nos hace falta, entre usted y su papá, ponerle, que una parte que es, un ungüento, que es más bueno, que el berraco, hermano, un bálsamo, un ungüento, un bálsamo, a usted le gusta mucho, que le den de eso, mucho, 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 pero usted da poquito, usted es más bien, medio tacañongo, usted, lo que es, es egoísta, con los sentimientos, que tal, si ponemos mucho amor, primero, en este, Fernando, para que pueda dar, mucho amor a los demás, bueno, ahí está, ahora, quiero que vayas, a otro momento, que tal, si hacemos lo mismo, con la mamá, ponemos, todas esas piedras, que usted ha tenido, esos mal genios, esa irritabilidad, esa falta de paciencia, esa falta de tolerancia, esa falta de comprensión, esa falta de entrega, esa falta de participación, esa mamá, tampoco la podemos cambiar, esa fue la que nos tocó, y nos tocó, con ese papá, y con esa mamá, entonces, quisieras, quisieras, perdonar a esa mamá, entonces, empieza a poner todo, y empieza a borrar del tablero, empieza a borrar del tablero, todo, 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 todos sus malos momentos, con su mamá, no vale la pena, que usted se pelee con su mamá, usted es un hijo único, usted no tiene hermanos, usted tiene ese papá, esa mamá, ahora, tiene, esa pareja, que, le va a dar, un bebé, o sea, que usted ya va a ser un padre, o sea, que usted va a saber, lo que es tener un hijo, entonces, recuerda, no los malos momentos, sino los buenos momentos, en que tu madre, se desveló por ti, te cuidó, entonces, cuando hayas borrado del tablero, me dices, para que saquemos de tu corazón, de tu ser, todos los malos momentos, con tu madre, cuantos, quisiera, tener, la mamá, que usted tiene, piense, en conocidos, en amigos, en desconocidos, piense, en esos niños, de la calle, piense, en todos los que no tuvieron una mamá, con todos los defectos, que usted le quiera poner a la suya, su mamá, que maravilla, que cosa tan dichosa, que mamá, me sigue cuidando, sigo siendo, es que su niño, ah, es que yo soy el niño de mi mamá, con 22 años, con 100 kilos de peso, y resulta que es que yo soy el niño de mi mamá, claro, voy a ser el niño toda la vida, pero yo debo corresponder a ese amor, a esa entrega, a ese sacrificio, sacamos todo ese rencor, y todo ese dolor con la mamá, vamos, fuera, 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 y ponemos mucha luz, y te sientes muy bien, no tienes por qué sentirte mal, te sientes bien, con cada situación que sacas de tu corazón, borras de ese tablero, tu energía se multiplica, y te sientes capaz de cualquier cosa, yo estoy absolutamente seguro, que con una disciplina, de dos meses, nada más, dos meses, no pienses en que va a ser toda la vida, no pienses en que vas a renunciar, no, piensa en que vas a estar juicioso dos meses, al gimnasio, a caminar, a controlar la comida, a trabajar temprano, y es muy fácil, se pesa hoy, y se pesa dentro de ocho días, y después se puede pesar todos los días, y vas a ver el gran cambio, para eso sigue viendo en esa gran pantalla, el Fernando de la derecha, el disciplinado, el organizado, el que no es perezoso, el que tiene su propia rutina, el que participa activamente, de lo que tiene, de lo que tiene, mañana, cuando el depósito, esté bien organizado, cuando todo esté funcionando, usted póngase y haga, y ordene, y haga usted también, que la gente, cuando usted diga, vamos a barrer, usted sea el primero que coge la escoba, que cuando diga, vamos a organizar, usted sea el primero que dice, súbame estos tarros para arriba, bájeme estos, bájeme esta pega para acá, póngame estos ladrillos para allá, bárreme aquí, ábrame esa puerta, déjeme que me entre el aire, en ese momento, vas a poder cambiar, ese negocio, por cualquier otra cosa, que sea mejor, más productiva, ahora que ya perdonamos a tu papá, y a tu mamá, te quiero preguntar, si pudieras hacer una lista, de las personas, que te han hecho sentir mal, y las pusieras frente a ti, y otras personas, a las que usted hizo sentir mal, con su mal genio, con su actitud, con su rebeldía, con su berraquera, yo quisiera, que las pusieras frente a ti, para que, así como lo hacemos, en el rito católico, tú simplemente, le des la mano a cada uno, diciéndole, la paz sea con tu espíritu, y el mío, ¿por qué?, porque ellos tienen un poco de energía tuya, esa energía que se va hacia ellos, cuando usted tiene rabia, es energía tuya, y por eso estás desequilibrado, desharmonizado, por eso ha subido tanto de peso, por eso tu mal genio, por eso las cosas, como que no te salen, como que no las entiendes, como que no estás contento, con lo que tienes, cuando tienes todo, y más, entonces es el momento, de hacer las paces, con tu espíritu, contigo, por eso, reúnelos ahí, reúnelos, a los que has hecho sentir mal, a los que te han hecho sentir mal, los pones todos juntos, y les dice, hoy he decidido perdonarlos, pedirles perdón, y perdonarme a mí mismo, ¿por qué?, hombre, porque yo estaba con rabia, con resentimiento, con ira, y esto no me conduce a ni a nada, me desequilibra, desequilibra mis, mis energías, y al desequilibrar mis energías, yo me vuelvo ansioso, y me da por comer, y comer, y comer, y aun cuando es muy rico comer y comer, yo reconozco que eso me hace daño, eso es malo para mi salud, malo para mi corazón, malo para mis riñones, malo para mi hígado, malo para mi páncreas, entonces, yo no le voy a seguir metiendo cosas malas, a este vehículo, no voy a seguir metiéndole cosas malas, a este vehículo, ya me operaron de los riñones, yo no me voy a ir a una segunda operación, ni riesgos, ni riesgos, mira a ver si pusiste a todas las personas, ahí al frente tuyo, y si puedes empezar a darle la mano, diciéndole, la paz sea con tu espíritu y el mío, ¿qué está pasando? Diciéndole la mano a todos, muy bien, no deje a ninguno, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera el vago, que es de la cuadra, ese que te saca la piedra cuando llega a pedir limona, imagínalo, no tienes que verlo, imagina que está ahí, no sé, Pedro, Chucho, Jacinto, José, Álvaro, las personas que te han hecho sentir mal, porque te han dicho, eres mi bajito, eres mi gordo, eres mi feo, eres mi calvo, eres mi narequé, ¿Listo? ¿Listo? Ahora te pregunto Fernando, aparte de ser más delgado, ¿tú qué más quisieras cambiar en tu físico? El cabello. El cabello. ¿Tu padre también sufre de calvicie? Sí. O sea que es genético. Muy bien. Hay una forma de mejorar esa calvicie, yo lo aprendí ya tarde, cuando ya me había caído el cabello, y es la alimentación. Lo que pasa es que nosotros procesamos muchas grasas, y hay una grasa que nos tumba el cabello. Si usted logra controlar la comida, que desde luego ya la controla, porque ya tiene una reducción en el vientre, en el estómago, y con unos secreticos que te voy a dar, para lavar el cabello, la del cráneo, con una cosa que es sencillísima, sencillísima. Al pelar la papa, esa cáscara, se pasa por el molino, y se echa en agua, y con esa agua, te lavas la cabeza, y así eliminas la grasa de la cabeza, la que tienes en la cabeza. La que tienes en el organismo, la eliminas a través de una alimentación sana, con frutas, con verduras. No es que aguantes hambre. Tú puedes comer seis veces en el día. Seis veces. Solo que debe ser una alimentación sana. No esos grandes barcos. No esa gran cantidad de harinas. No esa gran cantidad de fritos. Ahora que ya sabes, que puedes hacer algo por tu cabello, y que si te cuidas la alimentación, seguramente que no vas a tener la más blonda de las cabelleras. Pero, por ahí dicen las mujeres, que un hombre con poco pelo en la cabeza es muy interesante. mucho más interesante que los que tienen mucho cabello. Ahora que ya estás consciente de eso, quiero que veas... ¿Qué te digo? ¿Quieres vomitar? ¿Sí? Tranquilo. Puedes abrir tus ojos. Y si quieres vamos al baño. ¿Quieres que vamos? Respira profundo. Respira profundo. Respira profundo. ¿Y eso fue que pensaste en qué? ¿En comer mucho? ¿Cierto? No sé. ¿Sí? Me voy a llevar eso. Wantroquera. Me voy a llevar eso. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Fuera. Fuera, fuera fuera, afuera, profundo, profundo, ya me lo lleve, mira, ya me lleve todo, ya me lo lleve, ya, mira, ahora quiero que revises todo tu sistema digestivo, revisa, 3, 2, 1, revisa tu sistema digestivo y miremos a ver, si son tus excesos o es algo que hay ahí, mira, tienes la laringe, la faringe, luego aparece el intestino grueso, luego viene lo que llamamos el bodeno, el colon, ¿cierto? viene el intestino delgado, mira a ver si hay algo anómalo ahí o por el contrario, es estos excesos que estás teniendo de comida los que te están causando este malestar. ¿Muchas comida? ¿Muchas comida? Te sirven siempre, que te sirvan como te sirven siempre. Ahora vas a tener ganas de desayunar o de almorzar o de comer lo que usted escoja, 3, 2, 1, y te sirven y mira a ver que tanta comida ya te comes de todo lo que te sirve, a ver si te comes todo el hueso que te sirvieron. ¿Qué está pasando? Come, come, disfruta, disfruta, come pequeñas cucharaditas y disfruta, disfruta la comida, los sabores, todos esos que te gustan, hay de todo lo que a vos te gusta, pero hay por cantidades, servido en esa bandeja. Come despacio, come tranquilo y mira a ver. Si por el contrario te sientes satisfecho en algún momento, te sientes lleno, contento, satisfecho, te comiste todo, no, y cómo te sientes, bien, mira, ya, ya está, ya está, con esa banda catástrica que ya la ajustamos y ya la ajustamos en el cerebro, entonces ya está, ya usted va a bajar a partir de hoy kilos como un loco. Ahora quiero que vayas a un momento, quiero que vayas al momento exacto en que en la terapia anterior, te fijaron un mensaje para cuando fueras a fumar, 3, 2, 1, recuerda el mensaje. Ahora quiero que imagines que alguien te ofrece un cigarrillo y que pienses en el Ferrari que tenés en el, en el, en el Dolce Dark, en el, en el Blue Demon, que era como se llamaban antes esos carros, ¿no? O en, o en la Chevrolet, piensa en la Chevrolet, mire a ver si usted le mete a este, a este magnífico vehículo, le mete esa chimenea asquerosa, que se compara con un vómito, que es lo más asqueroso del mundo, con una rata podrida, con una cucaracha, con unos sabañones o pequeños y microscópicos gérmenes que van a tu organismo, como, como, como al motor, ¿no? Como echarle a eso, exactamente como echarle aceite rompebiela, que llaman, echarle a esos carros chatarra, que valía a 200 pesos el cuarto, y no el que valía a 50 o a 60 mil pesos. Entonces, quiero que llegues a una situación, que te ofrecen cigarrillo, y quiero ver si quieres fumar. No. Quiero que pienses en algo asqueroso, maluco, para que cada que te presenten o abras una cajetilla de cigarrillos, te huela bien maluco, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué podemos, qué podemos mirar que sea bien maluco, según usted? Basura. Basura. Muy bien. Sigue ahí, 30 segunditos ahí en ese momento, de la basura. Imagina la basura, imagina los cigarrillos malucos, imagina todo eso. Sigue ahí, sigue ahí en ese momento. Pasura. Entonces imagínate pues ese basurero Esa cosa asquerosa Esa vaina Y como huele de maluco eso Como huele uno de Cusca De maluco Cuando se va a acercar Al niño suyo A la señora bien linda Bien bonita de ella Ya como está ella de linda Después de haber dado a luz ese bebé Y Y usted que opina Que pasó Que basurero tan asqueroso Cierto Maluco Horroroso Bueno no Vamos a quitar ese mal olor Vamos a quitar ese mal olor Vamos a quitar ese mal olor Porque ya sabemos de donde viene Ya sabemos de donde viene ese mal olor ¿Cómo lo siente ahí? Bien Muy bien Vamos muy bien Excelentemente Excelente Bueno Ahora deja que tu mente te lleve a otro momento Ya estuvimos en la de fumar Ya estuvimos en la ansiedad por la comida Ya estuvimos en la que no te sentías conforme con tu físico Ahora quiero que vayamos al mal genio A la agresividad y a la pereza Pero que mires en esa pantalla del frente A los dos Fernandos Y a los dos Ese jijue Que si todo el mundo lo mira y dice Ese es un jue tantas Ese mal vecino Ese Fernando que se cree de no sé dónde Y el Fernando de la derecha Que te gustó tanto El paciente El tolerante El colaborador El delgadito El que no fuma El que es muy tolerante Con papá Con mamá Con los trabajadores Con los vecinos Con los amigos Es tolerante hasta con lo que le dicen Porque lo menos que le va a decir Ah si hermano Yo estoy muy pesado Muy gordo Pero ahorita Espérese dentro de tres meses Para que me vea A ver qué me dice Porque usted está convencido Entonces quiero que mire ese Fernando de la derecha De buen genio De buen talante Y mires el otro Ahora quiero que vivas una situación De las que el mal genio Te ha metido en problemas Y compares Con el Fernando de la derecha De buen genio La misma situación Cómo hubiera salido usted De esa situación De fácil Y sin ese disgusto Y sin esa situación Quiero que lo vivencies Quiero que lo mires El Fernando de mal genio Metido en el lío más berraco Por su mal genio Porque un mal momento De mal genio Lo puede llevar a uno A la cárcel Lo puede llevar a uno Al cementerio O puede uno simplemente Quitarle la vida A otro en un segundo Y después cargar con esa culpa Toda la vida Así no vaya a la cárcel Así lo saquen libre Así usted tenga la razón De ser irrascible Pero mire Pero mire Metido en un lío Bien verraco Fernando bien joven Con un hijo Con una mujer linda Con un papá Y una mamá Que tenía cifrado en él Todas las esperanzas Que han trabajado duro Pa' él Pa' Fernando Y pa' su familia Que viene Miro y Fernando Metido en un lío Bien verraco hermano Ahora Mire como El Fernando Paciente Conciliador Tolerante Sale del mismo Del mismo problema No parándole bolas A los que Supuestamente Ah es que yo No soy muy berraco Es que venga A ver como Nos vamos a matar Igual puta No no Pa' qué Eso pa' qué Mira como El otro Fernando Salió del lío Lo más de fácil Mejor dicho Con cuál de los Fernandos Nos quedamos Con el altanero Con el grosero Con el patán El de la derecha Muy bien Excelente Quiero que te ubiques Nuevamente En ese Fernando De la derecha En ese Fernando De buen genio Tolerante Paciente Asequible Con todo el mundo Sin distinción Y que Venga Un momento De esos que se te presentan A ver todos los días En el negocio Tres, dos, uno De los que se te presentan En el negocio Todos los días A ver cómo lo resuelve El Fernando De la derecha El Fernando Bueno El Fernando Querido Cliente No quiere pagar El acarreo No quiere pagar El acarreo Muy bien A ver cómo lo resuelves Con alta comprensión Con alto entendimiento Con buenas razones Usted coge la factura Le explica al Señor Se me explica que El acarreo No es del depósito Ahí hay una experiencia ¿Cierto? Que es mejor explicarle A los clientes Desde antes De la negociación Porque ellos piensan Que el acarreo Es por cuenta Del depósito Unos porque se pasan De vivos ¿Cierto? Y otros porque realmente Creen que es así Entonces Mira Expliquémosle a ese A ese mismo paciente Desde antes A ese mismo cliente Desde antes De la negociación Que los acarreos Se pagan Cuando se le está Haciendo la cotización Se le dice Y se pone un letrero Allá Bien grande En el negocio Para evitar Ese disgusto Que parece Que es uno De los más Constitucionarios De los que más Se presenta Se coloca un aviso Bien elegante Bien bonito Se le avisa A todos los clientes Que los acarreos No están incluidos En los valores De la cotización Los acarreos Se cobran Por aparte Dependiendo De la distancia A que estén Y como ya le habíamos Explicado al hombre Cómo se resolvió La cosa Entendió Entendió Excelente Fernando Ahora Quiero que te ubiques En ese paisaje Que tanto te gusta El mar El mar Rico Feliz Delicioso Deliciosísimo Usted Tranquilo En paz No sé Con amigos Ojalá que sea Con la familia Con la familia Se empieza a disfrutar Y usted Tiene ya Que dar ejemplo En usted Están cifradas Muchas esperanzas No solamente De ese niño No solamente De esa mujer Que le va a dar Un hijo Con harto amor Con harta entrega Con harta paciencia Con harta tolerancia Ahora es el momento Que quiero que hagas Las paces Con esa Que es tu pareja Que hay veces Te sientes tan mal Con ella Quiero que La perdones Y le pidas Perdón Por tu comportamiento Y te perdones A ti Porque ya Este Fernando Es ese de la derecha Ese Fernando Bueno Tolerante Paciente El que no alega El que no sube La voz El que no se quiere Matar a cada rato Con cualquiera El que ve En las demás personas Los valores En ese caso En el de Quien ha sido Tu pareja En este momento Y te está brindando La oportunidad De ser un padre Ojalá no te dé Por tener un hijo Con esta Y vos tan responsable Que vas a tener Diez hijos Y entonces A cada uno Le tiene una mamá Diferente Eso sería terrible Cuando hayas hecho Las paces con ella Me dices Cuando te hayas Perdonado Y la hayas Perdonado Y hayas Pedido perdón Ya Muy bien Ahora Fernando Quiero que En ese Allá En esa playa Revises Absolutamente Todo 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 Tu cuerpo Y me digas De que color Lo persigues Con esta luz Blanca Que voy a poner En este momento Para usted En este momento Estoy colocando Una luz Una luz Una luz Muy blanca Y entonces Cuando usted es espíritu Vas a ver Tu cuerpo Desde arriba Desde arriba Como si fuese Una energía Y con esta luz Blanca Me dices Cómo se ve Tu cuerpo Todo ¿Cómo se ve? Descuidado Descuidado Muy bien Ahora Vamos a mirarlo Con Los ojos Espirituales De El Fernando De la derecha Tres Dos Uno Ahora Lo ves Y quiero Que me diga Si lo ve Todo De un solo Color Blanco Blanco Muy bien Excelente Mira Entonces Las conclusiones Son Pregúntale A tu maestro Interior ¿Qué es lo que Debe hacer Fernando A partir de hoy Para la vida Que él desea Y él quiere Él quiere Muchas cosas Pero ya entendió Que hay que trabajar Que hay que luchar Y las va a tener Todas las que sueñe Las va a poder alcanzar Pero Pide un consejo A tu maestro Interior ¿Cuál debe ser La conducta De Fernando A partir de hoy? Paciente Paciente Tolerante Responsable Responsable Activo Valorarse Valorarse Tenerse Autoestima Y que tal Un poco De disciplina Disciplina En su parte Activa En su parte Física Muy bien Fernando Ahora Quiero que me digas Si considera Que hemos Encontrado Lo que viniste A buscar Hoy Que venías Un poco Estresado Un poco Acelerado Si hay paz Si hay Armonía Si el Fernando De la derecha Que tanto Queremos Está ahí Muy bien Pregúntale A ese Maestro Interior Si estamos Listos Para regresar Si ya Por hoy Hoy fue suficiente O crees Que te hace Falta Algo Ya Estamos listos Para regresar Revise Fernando Revise Ese Corazón Ese Tablero Si hay Alguna Basura Para sacar Si hay Alguna Cosa En Alguna Parte Y si Y si No hay Nada Me dices No Estoy Listo Para regresar Estoy Listo Para regresar Muy Bien Excelente Entonces Tal como Nos fuimos Como si Estuvieras En el Espacio Inmenso Empiezas A tomar Control De tu Cuerpo Desde la Punta De los De los De los Pies Hasta El Último De los Cabellos En La Coronilla Y Desde La Coronilla Hasta Los Pies Pero Feliz Allá En Tu Playa Allá Donde Te Gusta Con Toda Esa Familia Linda Con Todas Las Cosas Que Puedes Tener Hoy Absolutamente Decidido A Echar Para Adelante Hacer De ese Depósito Algo Bacano Algo Bueno Mañana Viene Uno Que Se Enamora De Esa Vaina Y Usted Le Dice Vale Tanto Y Lo Venden Y Hacen Otra Cosa Pero Hay Que Defender Todas Las Cosas De La Familia Primero La Familia Vamos A Ir De Cinco A Uno Tú No Vas A Abrir Tus Os Hasta Que No Lleguemos A Uno Cinco Despacio Tranquilo Feliz Allá En ese Paisaje Feliz Absolutamente Feliz Cuatro Esta Noche Y Todas Las Noches Vas A Dormir Plácida Y Tranquilamente Muy Reparadoramente Cuando Llegue El Momento De Descansar Vas A Despertar Tranquilo Sereno A La Hora Que Tus Deberes Te Llamen Se Fue La Pereza Nada A Acostarse Temprano A Levantarse Temprano A Ir A Ver En Que Puedo Ser Útil En Que Puedo Ayudar Hay Muchas Cosas Que Puedes Hacer Eres Joven Eres Dinámico Hay Muchas Cosas Que Puedes Organizar En Ese Depósito En Ese Trabajo Eso Es Tuyo Eso Es Parte De Tu Familia Para Que Vas A Pelear Contra Corriente O Prefieres Irte A Trabajar A Una Empresa Donde Te Llamen La Atención Porque Vas Mucho Al Baño Porque Llegas Un Minuto Tarde Porque Sales Un Minuto Temprano Allá Si La Cosa Es Jodida En Cambio Esto Es Tuyo Esto Es Tuyo Esto Es De Tu Familia Tienes Una Gran Oportunidad Tienes Es Que Apreciarla Tres No Vas A Recordar Absolutamente Nada Que No Sea Útil Para La Vida Actual De Fernando No Vas A Recordar Nada Que No Sea Útil Para La Vida Actual De Fernando Dos Sacas Todos Los Dolores De Dolores De Hombros Dolores De Cuello Dolores De Tórax De Abdomen De Piernas De Pies De Brazos De Columna Vertebral Saca Absolutamente Todo Y Lentamente Muy Lentamente Para No Perturbar Vas Tomando Control De Tu Cuerpo Y Uno Hola Mano Que Paso Que Calor Tan Que Pujo Que Pujo Que Pujo Que Es Hermano Que Es Que Nosotros Ya Lo Teramo Si Adiós Bien La Operación